MÚSICA Bueno, finalmente se viene el Acercarte en el marco del Festival Cervantino. Tenemos la segunda edición, por segunda vez, el Acercarte en Azul. Así que invitamos a toda la comunidad, 14 y 15, sábado y domingo, a acercarte y acercarse en el ámbito de la municipalidad y la plaza principal. Así que vamos a tener artistas como los Tequis, como Capanga, va a estar Fabián Vena también en el teatro y Anita Martínez, entre otros artistas que nos van a acompañar. Y el horario de invitación es a partir de las 15 horas. Hay no solamente espectáculos artísticos, sino también hay un montón de actividades. Sí, como lo dijo el señor Intendente, a partir de las 15 horas va a haber mucha actividad para los chicos, para los grandes, cine móvil, bibliotecas, talleres de circo, espectáculos de circo. En realidad va a ser una fiesta para todas las familias. Todas las áreas de la municipalidad estamos trabajando en esto. Y ya hoy llegó el primer camión, trayendo parte de la infraestructura. Que, bueno, agradecemos al regimiento que están estacionando los camiones ahí. Y bueno, a partir de mañana ya va a haber un movimiento en la ciudad importante. Ya hay pocas plazas en los hoteles. Esto nos decían desde el turismo. Y eso quiere decir que toda la zona, aparte de Azul, toda la zona nos va a estar visitando. Porque por segunda vez tenemos la suerte, ante una gestión del señor Intendente, tenemos el Acercarte en Azul. Daniel, bueno, también dentro del marco del Festival Cervantino, anunciando lo que puede llegar a ser ya el festival a partir de octubre, ¿no? Claro, esto sería una especie de apertura del festival. Donde a partir del 4 de octubre tenemos el festival. Pero entre el Acercarte y el 4 de octubre ya hay varias actividades en el marco. Daniel, ¿a qué hora es la presentación de Capanga y de los tequis? Está anunciada a las 19.30 horas. Capanga el sábado y los tequis el domingo. Porque después se va a finalizar en el teatro con el espectáculo, como bien lo decía Hernán, de Fabián Bena y Anita Martínez. Hay un montón de espectáculos para los pibes. Sí, mucho. Y mucho trabajo a nivel literario. Que bueno, esperemos que esto contagie y se vayan haciendo talleres barriales de literatura, de lo que ya estamos acostumbrados a trabajar, como es música y en todas las artes, que Azul está identificada. Para los más chicos va a estar Milo Locke, digamos que es un artista reconocido, que seguramente va a causar sensación, ¿no? Sí, un placer que nos esté acompañando, un artista de ese nivel. Para la cultura de Azul es un broche de oro muy importante. ¿Las actividades son gratuitas, verdad? Todas, totalmente gratuitas. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Para amarme así. ¿Cómo has hecho? Que te quiera así. ¿Cómo has hecho? Me mataste a vos. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho?